Prometí no volver a cantarte ni decirte todas mis penas pero hoy que me puse a tomar me vinieron muchos recuerdos cuando yo te estrechaba en mis brazos y besaba con ansia tu boca cada beso pa mi fue la gloria que la miel de tus labios me daba hoy te has ido pa siempre mi vida tal vez tu ni siquiera te acuerdes me dejaste muy solo y muy triste recordando el amor que me diste hoy te juro no vuelvo a acordarme de tus besos ni de tus caricias aunque esto me cause la muerte me resigno pa siempre perderte te juro no vuelvo a acordarme hoy te has ido pa siempre mi vida tal vez tu ni siquiera te acuerdes me dejaste muy solo y muy triste recordando el amor que me diste hoy te juro no vuelvo a acordarme hoy te juro no vuelvo a acordarme de tus besos ni de tus caricias aunque esto me cause la muerte me resigno pa siempre perderte gracias